hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 15 campeonato plan vital 2022 colo colo se enfrentará a nublense el equipo local viene de perder renta fortaleza por copa libertadores mientras que la visita viene de ganar 3 a 1 ante curico unido este partido está programado para el día lunes 30 de mayo a las 18 horas de chile diego carlos es nuevo jugador de la tombilla el club inglés confirmó este jueves que ha llegado a un principio de acuerdo con el sevilla por una cantidad de dinero que no ha sido desvelada según ha indicado el club en un comunicado el jugador viajará en las próximas horas a birmingham para completar el reconocimiento médico y finalizar la firma de documentos para su incorporación al conjunto inglés si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo